Luis Alberto Acuña fue un pintor colombiano, representante y colaborador en la fundación del movimiento artístico conocido como Bachué. Esta vanguardia se encargó de reivindicar los valores y la identidad indígena y criolla, tomando el nombre de una diosa local, la cual era venerada por los chipchas. Hoy en día esta casa museo cuenta con muchas muestras importantes que van desde lo paleontológico, pasando por las antigüedades, además de las pinturas, arte plástica, bocetos y objetos personales que dejó el maestro Acuña a través de sus años de colección y estadía en la villa. Sus instalaciones se ubican en una casa colonial y su ingreso vale 14 mil pesos. Anímate a visitar.